Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Ezequiel capítulo 36 verso 26 dice Os daré un corazón nuevo y os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne La palabra del Señor aquí nos dice que Dios cambiará y transformará el corazón Nadie más lo puede hacer Ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el médico Nadie puede transformar el corazón Pero Dios puede quitar ese corazón de piedra y colocar un corazón de carne Un corazón dispuesto para glorificar a Dios Este es el versículo del día Dios los bendiga